La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Viva Miquel! ¡Viva Miquel! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Viva Miquel! ¡Viva Miquel! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Viva Miquel! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A un hombre que ha quedado sembrado en la historia, en la vida, en el corazón del pueblo salvadoreño. A un hombre, en el momento que le dieron el balazo, le abrieron las puertas a una nueva vida, a la vida eterna. Y que sigue estando con su perro velando por él, estando en la luz de su esperanza. La cuarenta canción de la posibilidad de la camarada de tiempo de los pueblos de madurez y de los pueblos del mundo. Oscar Atulco Romero, el mantenimiento de la camarada y el corazón de la vida. Y que sigue estando con su vida. Yo te digo hasta parada, por encima de la idea, y aferrando a la herencia. Y que sigue estando con su vida, que sentimos por la tierra. Prometo que nuestras manos sean buenas para la tierra. El mantenimiento de una alma sinятиera. Y a mi bendición de la tierra. Y a mi bendición de la tierra. Y a mi admitsidad ser curada. Ser más derechos de los naciones. Al menos detrás. ¡Por favor de la tierra! Venga a mi bendición de la tierra. Ar Fredo con su welcomedismo, Pido que nadie se asombre Si le digo, camarada Cuando lo encuentre llorando Derrabiando la injusticia Cuando lo encuentre cantando Al amor y al alegría Cuando lo sienta en el contador El combate por la vida Hay que armarse con la luz Para vencer la furana Así lo enseña Jesús Nuestra primer camarada Dice un minuto jugando Con un camión de madera Dice alegre camarada Seguro que está nombrando Al constructor Dice un minuto jugando Yo llamo la vida misma Dulce y buena camarada Y al tener los cuatro metros En mi tierra liberada Pido que mis camaradas Me vestirán con canciones Me vestirán con canciones Por la luz Por la luz Y al tener los cuatro metros Por la luz Por la luz Camarada es la llovizca cayendo en la tierra seca Y la canción cuando vuela hasta gozarse en el alma Y Camarada es el cielo con su generoso azul Llenando todos los ojos que mueblan el universo Y Camarada del amor, el beso Y Camarada del amor, el beso